Con el regreso al aire de la temporada 17 de La Dichosa Palabra, la conductora Laura García considera un logro mantener un espacio en la televisión para hablar de libros y cultura, porque significa que la gente aún siente inquietud por el lenguaje. Hay una forma muy particular de ver la lectura en diferentes espacios y eso nos interesa saberlo. Le preguntamos a la gente qué leen, qué estás leyendo. Entonces nuestras cámaras han ido a diferentes ferias del libro donde hay lectores para que nos compartan y la verdad es que hay cosas muy padres y sorpresas que te llevas de gente que lee cosas muy diversas, cosas muy locas, nada convencionales, eso nos atrae mucho. Un poco lo básico no ha cambiado, la esencia del programa sigue siendo la misma, nosotros cuatro y la misma dinámica y lo que va a cambiarnos un poquito esta manera de incluir al público. Ante los recortes presupuestales a los medios de comunicación, la escritora señaló que es necesario adaptarse y hacer más con menos. Sin embargo, apuntó que no se debe trabajar gratis. Yo creo que dedicarse a la televisión cultural de antemano ya sabes que no es una forma de enriquecerte, es un enriquecimiento más del alma y más de disfrutar de lo que haces más que tu cuenta se engrose. Tampoco eso significa que los que nos dedicamos a cultura tengamos que hacer siempre todo gratis porque casi casi es un deber que le haces a la comunidad. No, uno también vive de esto y trabajamos mucho para lograrlo. Los recortes es algo que hemos tenido desde hace años y que cada vez han sido más sacrificados, más fuertes y nos han dejado en una situación difícil en la que hemos tenido que apelar más al ingenio, a hacer más con menos o hacer lo mismo con menos. La cultura no tiene que ser gratis porque es una necesidad, si es una necesidad con más razón tienes que invertir en ella y tenemos esta idea de que las televisoras privadas pagan muy bien, las televisoras públicas deben pagar poco. Yo creo que hay que medir, estamos ganando de los impuestos de los mexicanos, nuestro sueldo lo pagan todos los ciudadanos y por eso también tenemos una responsabilidad de darle contenidos de calidad y no abusar. Sería ridículo que en Canal 22 la gente ganara unos sueldos muy altos porque somos servidores públicos de alguna forma, entonces no creo que eso sea el afán, a nosotros nos mueven otras cosas, pero tampoco queremos llegar al extremo de pensar que todo tiene que ser gratis y que nosotros vivimos del aire. Aunque considera que el consumo televisivo depende del humor de cada persona, Laura García señala que las televisoras están obligadas a realizar una formación de públicos en la que todas las personas tengan opciones. Yo creo que también las televisores tienen, yo a mi modo de ver, deberían tener como un poco esa responsabilidad de en determinados momentos, determinados días, a determinadas horas ofrecer contenidos que no sean masivos, populares, pero que la gente a lo mejor no los busca porque no sabe que le gustan, porque no los ha visto, porque no está acostumbrada a verlos y porque uno tiene esta idea de que los canales culturales y los programas culturales son aburridos, solemnes y uno casi casi está yendo a la escuela y a nadie le gusta ir a la escuela un domingo en la tarde y mucho menos un sábado en la noche. Uno no puede saber lo que le gusta si no lo ha visto nunca y si no me lo ofrecen y yo no llego a eso fácilmente, casi casi me lo ponen por delante, no voy a tener esa facilidad para poder empezar a acostumbrarme a algo que digo, ah, pues esto me gusta.